El atleta de Pueblo Nuevo de Cajón se prepara para viajar a Perú para competir en los 400 metros planos en un torneo de alto nivel. Mantener la constancia internacional es uno de los objetivos de José Pablo Elizondo. El otro viernes se lo permite a participar el día domingo en un evento que se llama el Grand Prix. Es un evento muy bueno donde se compiten a atletas internacionales invitados y también nacionales. Entonces esperamos que el nivel sea bastante bueno. Eso nos va a ayudar mucho para lo que es estarnos fogeando a nivel internacional y no perder, por decirlo así, ese ritmo que estábamos teniendo el año pasado. Conseguir la marca para el siguiente Centroamericano Mayor es otra de las metas para este viaje a Sudamérica. También es en búsqueda de lo que es una marca para el Centroamericano Mayor, que si Dios lo permite será en Salvador el 28 y 29 de junio. Entonces también para eso nos estamos preparando. José Pablo tomó la decisión de solo competir en una de sus especialidades. Para Perú iría solo lo que es 400 metros, no vamos a participar en el 800. Y estamos buscando las marcas, eso sí, para participar en el Centroamericano en 400 y 800 metros. Un viaje que este joven atleta programó prácticamente solo. Para Perú, bueno, es por mi cuenta. Se sale bastante caro, sí, la verdad sí. Pero bueno, a veces hay que hacer el esfuerzo de más para buscar llegar a ese nivel que se quiere. Y en esta oportunidad no se me ha dado porque estoy fuera de los universitarios y además no habían eventos internacionales muy cerca. Y este era el que estaba más cómodo, por decirlo así. Entonces decidimos ir allá y buscar mejorar esas marcas. En este momento tengo 48.09 o 11 por ahí, si no me equivoco. Entonces está mal para lo que he venido haciendo últimamente en estos años. Entonces esperamos hacer por lo menos bajar a 47 otra vez. José Pablo viajará este viernes a Perú.